Se filtra la posibilidad de acoger refugiados. La República Dominicana, la autoridad no ha tomado las medidas que ha debido tomar. Las dominicanas le exigen cosas que no le exigen a las parturientas haitianas en los hospitales públicos. Con interés a ejercer el proceso de enseñanza-aprendizaje, sin las restricciones que están obligados a veces los profesores, por la cantidad abrumadora de niños haitianos en las escuelas. Estamos hablando del 70%, del 60% de población estudiantil haitiana, incluyendo profesores. Plazan a los dominicanos que tienen todo su derecho y que nosotros somos los que pagamos los impuestos. Amigos, bienvenidos a esta entrega con Wilson Gómez Ramírez, presidente del Instituto Huartiano Dominicano. Con él estaremos conversando sobre escenarios, sobre la problemática, sobre la migración masiva haitiana y sobre todo, qué se está haciendo desde el Instituto Huartiano para preservar este legado y para despertar la conciencia nacional. Bienvenido a este espacio, Wilson. Muchas gracias, Peguero. De verdad que es un honor estar aquí. Créame que estoy entre la legión de seguidores, de personas que ven este espacio, de los esfuerzos que se hacen para orientar a la ciudadanía con un periodismo bien ejercido, un periodismo objetivo y comprometido con el país, que es lo importante. Gracias de corazón. Eso nos enorgullece y nos compromete más ante esta sociedad. Don Wilson, ¿qué le parece a usted la situación que estamos viviendo en la actualidad en cuanto a esta invasión del vientre en la República Dominicana procedente desde Haití? ¿Y qué se está haciendo desde el Instituto Huartiano para llamar la atención a la población y también a la parte que dirige nuestro país? Bueno, la verdad es que es una situación muy comprometida. Nosotros, los dominicanos, hemos caído en una situación muy difícil como consecuencia de descuido sistemático que han producido los gobiernos que hemos tenido en los últimos tiempos. Yo debo decirle que a nosotros nos comenzaron a atacar muy temprano. Bueno, si nos damos cuenta, tenemos que percatarnos de que ya en 1968, 69, 70 ya habían esfuerzos de planificación familiar en el territorio dominicano que aunque esta parte de la isla tenía mucho menos habitantes que Haití que tenía una densidad poblacional más alta y una limitación mayor sin embargo, la planificación se le impuso a la República Dominicana, no así Haití. Eso naturalmente tenía un propósito, ¿verdad? A menos población en una parte de la isla y a más población descontrolada en extremo. En la otra parte, eso iba a crear la situación que estamos sufriendo hoy. Sí, naturalmente, nuestro país no puede de ninguna manera permitir que esta cuestión continúe. Y entonces es necesario adoptar medidas. Por ejemplo, en este asunto del paritorio en que han convertido nuestro país en verdaderas caravanas que vienen aquí a parir y que son inducidos y que son, esas mujeres son una buena parte traídas. Bueno, porque la República Dominicana, la autoridad no ha tomado las medidas que ha debido tomar. El incentivo ha debido quitarse. Hay un incentivo independientemente de que uno sabe que hay acciones que se ponen en práctica y que se pondrían de cualquier manera porque recursos no faltan. Pero nosotros no hemos tomado medidas. Por ejemplo, si Haití y sus hospitales, a sus nacionales, le tienen tarifas en los centros hospitalarios, ¿por qué la República Dominicana no establece tarifas para los extranjeros en los centros hospitalarios? Esa es una medida que no es discriminatoria de ninguna manera porque ahí en su territorio hay ese cobro. Entonces, ¿usted cree que ese incentivo de salud gratuita es lo que ha motivado también a que en el país esas parturientas vengan? Mire, es que los incentivos se manifiestan en ese orden y en otros. Aquí se sabe muy bien que a las dominicanas le exigen cosas que no le exigen a las parturientas haitianas en los hospitales públicos. Eso está desbordado. Aquí no hay un control. Y entonces, eso está generando una situación muy difícil que va a gravitar de manera determinante en pocos años. ¿Por qué? Porque, bueno, usted tiene unos libros que dicen que esta persona nació en este territorio. Independientemente de que esos libros se hayan creado y que no, que el libro de extranjería, bueno, nació aquí. Y entonces va a decir nacionalidad haitiana. Pero nació aquí. Ese es un problema para la República Dominicana cuando se sabe muy bien que los consulados dentro de sus facultades tienen la facultad de obrar, de actuar como registro civil u oficiales del Estado civil. Y Haití tiene aquí consulados en Barahona, consulados en Santiago, consulados en Santo Domingo, en algunos puntos fronterizos donde ellos pueden recibir las declaraciones de nacimiento de los haitianos en el territorio dominicano. Y eso va a sus libros y va a su registro civil, sin problema. ¿Por qué tenía la República Dominicana que embarcarse en crear un libro que es un privilegio de extranjería? Es que a nosotros no nos corresponde dotar de documento a ningún extranjero. ¿Por qué? Porque la expedición de un documento que determina el origen, el nacimiento, ¿verdad? La nacionalidad de una persona, eso es atinente al ejercicio de la soberanía de cada país. ¿Y usted entiende que tarde o temprano, basado en ese registro, se buscará algún recurso legal para forzar a la República Dominicana a que reconozca a esas personas que nacieron en territorio dominicano pero que siguen siendo haitianos como dominicanos? Bueno, los hechos recientes hablan por sí solos. Por eso, aquí a los cañeros le han dado de derecho con un carné que una vez le otorgaron. ¿Entiende? Entonces, hay un despropósito. En ese proceso llamado desregularización, que fue anómalo y que se hizo por una debilidad de quienes administraban el Estado, porque la sentencia 168.13 se expresaba en términos muy categóricos y era una manifestación del más alto tribunal de la República que la Constitución obliga al cumplimiento y dice que no tiene recurso y que además es definitiva. El Estado, y particularmente la presidencia de la República, el gobierno, tenía que acogerse a los términos de esa decisión y no inventar como inventaron, haciendo cosas que eran hechos daño al país, a la nacionalidad dominicana, a la integridad del territorio y del país, a su soberanía. Y entonces, eso generó este problema que tenemos hoy. Esa forma de actuar, yo diría que hasta pusilánime, porque a las funciones del Estado se asciende bajo el juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. De asumir enteramente el interés nacional los intereses supremos de la nación. No es para usted estar ahí sin asumir con toda la interés y con toda la autoridad esa responsabilidad. Y luego de esa sentencia 168-13 vino otra que fue la que causó entonces el problema que tenemos. Bueno, vino una ley. Vino la ley precisamente de 169. ¿Entiendes? Creo que del 14. Y esa ley, en cierto modo, cercenó en buena medida los efectos de esa decisión. Y vinieron entonces unos procesos de regularización que fueron anómalos porque descansaban en una serie de documentos que tenían la falsedad en su base esencial. ¿Se entiende? Muchas declaraciones complacientes por ahí, de que conocían, de que vivían, de que se yo, pero además con la falsificación documental también. Porque hubo mucha suplantación y ese precio lo estamos pagando. Aparecen dominicanos que van a buscar su documento a las oficialías del Estado Civil y encuentran a alguien ocupando su lugar. Eso es un caso frecuente, ¿no? Sí, me gustaría que usted ampliara esa parte ahí porque yo estaba denunciando precisamente a raíz de unas intervenciones y de unas marchas que me topé con personas residentes en la franja fronteriza de la República Dominicana que decían que el registro civil de la República Dominicana está siendo vulnerado y que muchos haitianos incluso a personas que han fallecido toman la referencia de ellos sacan una cédula y ya empiezan a ser reconocidos como si fuesen dominicanos y que no se está haciendo nada para evitar eso. Sí, aquí es normal que en los centros laborales aparezca un haitiano con el pasaporte de otro. Eso es normal aquí. Es decir, la autoridad no ha sido celosa en la determinación de esas cosas es más en la misma disposición en la ley 169 que estamos hablando que se emitió como hemos dicho a consecuencia de la sentencia 168.13 usted sabe que ahí en cierto modo se quiso proteger más allá de lo razonable hasta el falsificador de documentación. Alejando que el Estado había cometido un error. Sí, y además que no retenían como pasible de procedimiento y de sometimiento a quien usaba un documento falso al del uso. Decía, no, no, el que lo produjo cuando la ley el código establecía que era sancionable tanto el que producía la falsificación material como el que hacía uso de esa falsificación. Eso es suplantación de identidad. Exactamente, entonces crearon esa facilidad de modo y manera que todas esas falsedades ¿verdad? todos esos dolos y la falsificación documental bueno, quedó prácticamente protegida porque usted no iba a conseguir a quien lo hizo. Usted iba a conseguir el documento en manos de alguien que lo está utilizando, que está procurando beneficiarse con ese documento. Entonces, en cierto modo la autoridad nuestra es responsable de todo. Fíjese, en hechos recientes hemos incentivado en términos salariales al trabajador del campo y cuando uno mira hacia allá se da cuenta que no se cumple el mandato legal del 80% ¿verdad? de manobra dominicana 20% extranjera. Entonces, se beneficia a ese núcleo que tiene el 100% prácticamente. Cuando se va a la construcción que también lo incentivaron ¿a quién se beneficia? A ese mismo sector y crearon un régimen para las domésticas tan ambicioso que no pudieron ejecutarlo en los términos concebidos. Ese era el plan que tenían también. Exactamente. Esa misma orientación. Es lo mismo. Entonces, de ahí se pasa a las escuelas. Yo recuerdo que usted sabe que la zona cafetalera nuestra no es muy amplia que digamos. Sin embargo, el Ministerio de Educación, la Secretaría de Educación de entonces, tenía un programa especial para la zona cafetalera. Un plan de estudio. No que en el periodo que ellos estaban, porque los niños participaban inclusive de esas tareas agrícolas. ¿verdad? Por el sur le dicen que recogían ratas. Es decir, recogían los frutos que caían y hacían la recolección. Y ahí participaban los padres, etc. Y para ellos entonces había un calendario especial de estudio para garantizar los estudios. Bueno, ¿a qué ha debido pensarse en eso con esta población? en un calendario especial que no afecte al estudiantado dominicano, que le permite el cupo y además que le permite al dominicano con interés a ejercer el proceso de enseñanza-aprendizaje sin las restricciones que están obligados a veces los profesores porque no pueden decir mucho de la historia por la cantidad abrumadora de niños haitianos en las escuelas? Mire, en zona fronteriza y semifronteriza estamos hablando de 70%, de 60% de población estudiantil haitiana incluyendo profesores con frecuencia. Aquí los profesores de francés son fundamentalmente haitianos. ¿Usted me entiende eso? ¿Y qué le parece a usted justamente eso? El hecho de que nuestra historia cada vez se cuente de una manera mucho más light mucho más sencilla con menos confrontación que no se le quiere decir a la juventud la verdad de cómo nosotros nos liberamos del yugo haitiano del cual permanecimos por 22 años donde se quiere una narrativa donde digamos que somos independientes pero no se diga de quién y donde esos libros a veces traen textos confusos para nuestros estudiantes. Reguero, hay en práctica desde hace tiempo una extorsión un chantaje y ese chantaje y esa extorsión ha progresado ha progresado porque fíjese que ciertamente se rehúye por la presión de agencias internacionales de organismos internacionales de condicionamientos para los préstamos y las facilidades y la cooperación internacional. la constitución de la república manda como cuestión obligatoria en el artículo 63 numeral 13 la enseñanza de la historia la enseñanza de la moral y cívica la enseñanza de la constitución la enseñanza de los valores nacionales como garantía de la paz social pero se rehúye eso y se lucha constantemente porque la historia se ha enseñado en los términos reales en esas luchas aquí no se conoce el manifiesto del 16 de enero de 1844 aquí no se conocen las luchas de hombres y mujeres en ese proceso formidable de la formación de la sociedad secreta trinitaria pero menos se conocen las guerras entre estas acciones armadas encuentro combate y batallas 29 en total que se produjeron de 1844 a 1856 para consolidar la independencia proclamada aquí no se le dice a este pueblo que nosotros tenemos 180 años de independencia y son 180 años de lucha para preservar la soberanía que todavía hoy hora a hora minuto a minuto segundo a segundo estamos librando no hay ninguna población en el mundo que haya luchado tanto tanto por su soberanía como la dominicana es todos los días una confrontación reciente entre grupos entre la gente que llega de Kenia y y las bandas haitianas ayer y eso genera una situación de riesgo para la república dominicana porque miles miles mal contado y que 3 mil pero en Haitino hay estadística miles de delincuentes peligrosos se salieron de las cárceles se van a quedar en Haití para ser represados no van a buscar como destino el territorio dominicano y como aquí que sí que está sellada que no siguen pasando por distintos puntos de la frontera haitianos a raudales sin que haya una proporción entre la repatriación que es débil porque todo el mundo sabe que en el camino se queda mucha gente aquí y que los que lleguen allá no lo digo yo solo lo dicen los propios organismos internacionales que los que lleguen allá inmediatamente ya 3 días están de vuelta en el territorio dominicano que se ha establecido una especie de negocio con esos agentes de migración que lo que hacen es una especie de extorsión lo toman búscame 50 mil búscame 21 mil y entonces en lugar de deportarlo lo retienen temporalmente hasta que le buscan una cantidad determinada pero además aquí están burlando los puntos de control vienen minibuses motoristas que esperan cruzan por detrás los esperan allá adelante recientemente yo vi un pequeño automóvil pequeño con unos menos de algunos 15 o 20 haitianos que no pudimos ver no pudimos ver la placa porque tenían los pies fuera los que iban detrás y lo firmamos nosotros dos personas del instituto duartiano que regresamos del interior del país en la noche eso de las 11 de la noche si lo vi por la 27 ahí en la 27 si entonces eso ocurre cuando usted ve que las cosas se manifiestan en esos términos aquí en la ciudad ya usted va a suponer esos que lo sueltan en las puertas de ingreso del interior del país a la capital y hay lugares ya tomados porque Frius es una realidad ¿qué le parece a usted eso de Frius? es inaceptable porque ¿cómo va a ser que la autoridad nacional no puede entrar donde hay una concentración de extranjeros ilegales e indocumentados con el peligro que eso significa inclusive en una zona muy delicada porque es una zona donde se produce el turismo ¿verdad? yo diría que en términos mayores porque ese es el aeropuerto más frecuentado y ahí están los centros hoteleros mayores del país entonces yo entiendo que la autoridad tiene que sentarse aquí aquí hay que sentarse aquí hay que tomar la constitución de la república y si el artículo 10 de la constitución en ese artículo el constituyente dice hay que privilegiar la frontera su desarrollo económico desarrollo turístico desarrollo social el cuidar inclusive los medios de comunicación para que haya una difusión dominicanista lo dice la constitución de la república programación especial la ley de símbolos patrio manda que los medios de comunicación de frontera difundan spot respecto de los símbolos y de la dominicanidad y de la historia hay alguien velando por eso se cumple eso se cumple la disposición que establece la propia constitución en ese mismo artículo 10 que hace 14 años ¿verdad? que dijo que era necesario una reserva de ley articular un proyecto de ley que se conociera y se aprobara para privilegiar la titularidad de la tierra en la zona fronteriza a favor de dominicanos y dominicanas en una parte de la franja fronteriza porque eso es estratégico todos los países hacen eso para asegurar la soberanía territorial por un lado pero también para poner en práctica sus estrategias de control en esa zona eso no se ha hecho a 14 años después entonces usted ve ese desdén ese desconocimiento esa falta de conciencia por parte de los legisladores y del gobierno central porque cuando los presidentes quieren mandan un proyecto y ese proyecto va con lo aprueban rapidísimo claro pero lo hemos visto entonces ese descuido esa indiferencia es lo que ha permitido que todo sea grave usted me entiende que todo sea grave nosotros en verdad nos hemos dejado afectar mucho lo mismo si muy bien nosotros hemos estado de acuerdo con el discurso presidencial y de cancillería en los cónclaves en los encuentros en las asambleas en las convenciones y es bueno el discurso y yo creo que es correcto y los hechos verdad el problema es que eso hay que repararlo con acciones concretas aquí y con acciones concretas allá la diplomacia nuestra no ha sido arengada ni orientada para que haga un trabajo de importancia verdad que de manera agresiva haga un esfuerzo para edificar al mundo respecto a lo que está ocurriendo aquí que nosotros no somos verdad xenófobos que no somos discriminadores que nosotros no somos racistas que la composición étnica de nosotros nos impide hacer ese tipo de actitud o asumir ese tipo de actitud entonces ha faltado esa ofensiva agresiva de la diplomacia dominicana pero además estamos haciendo los esfuerzos para que nuestra diplomacia se prepare y haga una representación digna que conozca la historia que edifique eso es fundamental para la defensa eso es parte de la defensa nacional porque no solo es el militar en frontera la defensa la defensa nacional hoy más que con militares en el mundo se hace con un personal calificado de carrera debidamente verdad preparado para que convenza a las agencias internacionales a los organismos internacionales a la prensa internacional a los medios de difusión del mundo respecto de que este no es un país racista es más el turismo nuestro por lo que atrae es por la solidaridad dominicana que va más allá el dominicano se vuelca a favor del turista y de los extranjeros es más ponemos en práctica hasta el complejo de Guacanagadix y por eso en otras grandes avenidas tienen nombres de extranjeros que no hay forma de justificar tales nombres verdad nosotros tenemos frente al emblema de poder más elevado que tiene la república en términos monumentales que es el palacio nacional usted tiene una gran estatua ahí con el dedo verdad Benito Juárez el respeto al derecho ajeno a la paz bueno pero es un extranjero es un extranjero que tiene que estar con el dedo índice apuntando hacia el palacio nacional no estaría mejor Juan Pablo Duarte ahí con la expresión el gobierno ha de mostrarse justo y enérgico o no tendremos patria ni libertad ni en consecuencia ni independencia nacional no sería mejor entonces nosotros es lo que digo somos generosos en extremo generosos hasta hacernos daño entiende entonces yo quiero que eso hay que venderlo totalmente entonces el país no puede seguir en esa situación de acusaciones y acusaciones y estos intentos esto es irrespeto porque es un irrespeto pero el irrespeto nosotros tenemos culpabilidad porque los gobernantes tienen que mostrarse así como dice Duarte enérgicos y tienen que hablar de pie defender su país por encima de todo ¿y usted cree que esos préstamos y esas asociaciones con esos organismos internacionales han castrado nuestra soberanía porque de repente viene un manual de la ONU que le dice al país todo lo que tiene que hacer y ellos por cumplir con esa agenda se han olvidado de proteger a nuestros ciudadanos yo creo que el primer compromiso que tiene un funcionario no importa su jerarquía es con su patria es con el interés supremo de la nación es con su país a veces que destacar la grandeza de los hombres nosotros acabamos de hacerle un tributo un reconocimiento a Felipe Rojasalú y la gente dirá bueno una trayectoria deportiva sin duda el líder de unos hermanos fascinantes que cubrieron los jardines aquí en el país con su equipo y lo hicieron en Estados Unidos no a Felipe se le reconoció por una actitud asumida ¿cuál fue? 1965 ocupación de las tropas norteamericanas a nuestro territorio él jugaba con los bravos de Miruboqui se iba a interpretar el himno y se interpretó el himno norteamericano él no salió a rendirle tributo al himno norteamericano cuando le cuestionaron él dijo que no estaba obligado a tributar el himno norteamericano cuando tropas lideradas por ese país estaban ocupando el territorio de su nación de su país así de categórico hablaba él y decía yo tengo pese a tantos años viviendo en Estados Unidos y en Canadá y me han ofrecido la nacionalidad de esas naciones y yo tengo una desde que nací hasta entonces la dominicana cuando usted ve gente de esa vergüenza de esa dignidad usted la opone a personas que se muestran aquí en el país genuflexa que son narigoneados y no tienen esa interés esa vergüenza esa dignidad esa es la diferencia y muchos gobernantes del continente son admirados por eso porque han tenido esa vergüenza de asumir la defensa del interés de su país y no colocarse por debajo ni aceptar eso y sobre esta venta indiscriminada de visas en Haití es necesario mantener ese negocio porque más que un servicio yo creo que es un negocio del cual ni siquiera el estado tiene control porque le deja a un criterio de quien ocupe ese cargo ya sea en Juana Méndez ya sea en Puerto Príncipe donde sea que lo coloquen la potestad de ofrecer esos visados a personas que se quedan aquí algunos vienen a estudiar a otros se les da una visa múltiple para que se queden en territorio dominicano es necesario eso sabiendo nosotros que Haití tiene un estado fallido en ese instante mire es un reparto vergonzante innecesario ahí manda a la gente a buscar ventaja a beneficiarse no hay necesidad de tantos consulados como tantos vicecónsules eso es una manera de repartir verdad lo que son los recursos del estado yo no sé pero Haití sin embargo se cuida mucho para usted ir a Haití tiene unas exigencias pese a todo que hay que cumplir ellos no están en eso nunca han estado en eso en esa alegría de otorgar visa en medio de todo su caos y su anarquía ellos conservan la cuestión diplomática y preservan esa institución que es la que le queda nosotros no hemos sido por lo mismo porque no tenemos la sensibilidad patriótica es decir si a usted no se le despierte el sentimiento patriótico verdad porque no nos hemos descuidado por eso es que nosotros estamos produciendo este tipo de ciudadano que es el peor ciudadano el ciudadano que no tiene en su cabeza esos conocimientos esos compromisos porque la formación en términos de patria y de compromiso cívico es la vacuna social se le inocula eso para que usted frente a los instintos se frene nosotros podemos ver en un momento dado tentado a cometer una acción de corrupción pero la formación el compromiso contraído con esos padres como referente con esos maestros y esos aprendizajes se constituyen un freno que no le permite a usted llegar ahí todo lo que usted ve este desorden social que tenemos nosotros en las calles en la conducción en el arrojar desperdicio de la vida sin que le importe la violencia social la corrupción administrativa todo ese desorden es la consecuencia del descuido en la formación fundamental integral en las escuelas entonces no se hace conciencia de eso porque bueno porque tienen que decidir están comprometidos con esas agendas de hoy pero yo le voy a decir una cosa aquí en un momento dado hasta se estaba reullendo del escudo nacional el pueblo se aramó cuando comenzó a ver banderas sin el escudo pero esas banderas llegaron al extranjero inclusive si es cierto profundice un poco más de ese aspecto porque hubo una etapa de hace tres años saliendo el gobierno de Danilo y entrando donde se escondía el escudo y donde tuve ya las comunicaciones oficiales y no tenían el escudo de la república dominicana que obedece es una tendencia inclusive hubo un ministro de educación que se atrevió a decir que no ponían el escudo porque no querían ofender a los haitianos pero como va a ser eso eso lo dijo uno yo el nombre de verdad que se me escapa pero fue ministro cuando el presidente Medina no de los últimos y es una vergüenza pero en los hechos y en la práctica bueno usted ve el mismo gobierno tiene ahí una cúpula ¿qué significa eso? sustituyendo sustituyendo el escudo por una cúpula el llamado gran sello de la nación que fue como originalmente se le llamó el gran sello de la nación y gastos inclusive innecesarios porque ahorita viene otro gobierno y tiene que tumbar todas esas cosas que están por ahí que debió quedarse el escudo nacional el que estaba el escudo nacional y que la anterior línea gráfica iba con la identidad claro claro porque el gobierno a fin de cuenta ministra al estado y el sello del estado es el escudo nacional bueno pero hay tan poco interés que usted ve encontrar por ejemplo los presidentes de la república de 1930 incluyendo a Trujillo por supuesto hasta 2010 usaron versiones del escudo incorrecto en la banda presidencial casualidad no lo sé pero eso es lo que dice el descuido y por fortuna porque ese escudo fue oficializado en 1913 por el presidente noel que Casimiro de Moya un hombre de estado fue hasta vicepresidente pero sobre todo cartógrafo un historiador y un hombre de la patria pues se encargó de diseñar el escudo y ese decreto del presidente noel vino hasta ilustrado para que los dominicanos se fijaran que era la versión correcta del escudo porque hasta ese año íbamos por 23 versiones porque cada caudillo quería tener su propia forma de escudo o versión de escudo bueno y ahí acá mucha confusión en el uso la constitución de la república en el año 2010 acogió los términos para como reforzar aquello del decreto de 1913 y está ahí plasmado pero entonces está plasmado pero la ley de símbolos patria inclusive dio un plazo para que se corrigieran para que se corrigieran las versiones incorrectas y que pasó y usted ve bueno que no se ha cumplido en el mismo altar de la patria que está bajo la responsabilidad del ministerio de defensa usted va a encontrar en el mausoleo donde están los restos venerables de los padres fundadores una versión incorrecta del escudo nacional en el ministerio de defensa no aquí en el altar de la patria en el altar de la patria ahí en el parque de independencia pero lo va a encontrar en muchos lugares escudos impropios sin que haya una reacción porque la cuestión de la patria no importa ustedes no ven fíjese por ejemplo las banderas las banderas que están sometidas a ITEBI a impuestos usted compra una bandera y tiene que pagar impuestos cuando es un compromiso en todos los países los gobiernos a través de los ministerios de interior y policía ponen en manos de la población el lienzo para que les rindan tributo a la patria de manera gratuita aquí no se hace eso aquí se descuidó eso ¿entiendes? y en la tiranía inclusive había dos disposiciones legales de exención impositiva para la tinta la tela ¿verdad? la elaboración de escudos y banderas pero hoy día eso no no ocurre lo contrario para ponerse la más difícil un hogar pobre puede tener una bandera que le cuesta 600 pesos 500 pesos va a descuidar otras necesidades que están ahí ¿y qué te opinas sobre el descuido también que a veces en monumentos importantes que la gente llega a conocer esa historia y ve esa bandera dominicana vuelta a un 8 raída descolorida bueno mire la ley de simbología patriótica que es una ley del año 2019 pero la ley está ahí y esa disposición dio un plazo de 6 meses para que todo el que tenía versiones del escudo que no se correspondían con la constitución de la república y la ley lo corrigiera pero de todas maneras pone bajo la responsabilidad de quien tiene a cargo el monumento o la dependencia penalmente la responsabilidad al respecto de ahí que pueden ser objeto de sometimiento nosotros hemos estado haciendo un ejercicio cívico de concienciación publicamos la ley distribuimos la ley le hemos hecho comunicación inclusive a los medios de comunicación porque una de las cosas que establece la ley es que en los días de fechas patria el himno nacional se ha interpretado al mediodía como ocurría siempre sí bueno pero eso lo drogaron había un decreto y eso se derogó a la llegada de gobierno del presidente Mejía eso lo tomaron como cuestión política y bueno tuvo esa situación pero ya es la ley que establece en los días de fechas patria esa interpretación que algunos lo hacen otros no llegará el momento de hacer los sometimientos por lo menos de hacer claro que sí la denuncia ante el ministerio público totalmente y usted no cree también que hay una participación del empresariado dominicano que se beneficia de esa migración masiva haitiana sin que haya sanciones para ellos les pagan salarios mucho menores al estar ilegales no tienen ninguna seguridad social y son quienes luego le dicen a ese haitiano y a esa haitiana que están viviendo ya en territorio dominicano vayan a los hospitales que ahí lo van a atender usted no cree que debería haber sanción para esa clase empresarial que fomenta esa migración porque están garantizándole esos empleos y porque en lugar de contratar a un dominicano garantizándole sus derechos dicen que el dominicano no quiere trabajar para preferir el extranjero así es bueno eso está ocurriendo con el empresariado dominicano y extranjero porque ya se sabe que hay comercios lo que es la avenida mella avenida duarte y otros puntos donde comerciantes extranjeros también tienen ahí una población haitiana indocumentada frecuentemente ilegal también verdad como empleados sin que la autoridad nacional reaccione porque es un asunto de la autoridad nacional es que hay una ley laboral que establece que establece sanciones para el comerciante que incumple o la persona que incumpla con respecto a ella pero además esta migración ahí para hacer cumplir la ley migratoria entonces ellos se benefician de la desidia de la dejadez de la autoridad y todo eso a la larga pesa mucho porque es que el país tiene que de alguna manera y esas son las cosas desafortunadamente la forma de llevar la política en nuestro país al parecer los políticos han llegado a la conclusión de que lo mejor para sus propósitos es no cumplir las leyes y dejar a la gente de su cuenta cuando es todo lo contrario porque hace tiempo que el pueblo dominicano está demandando que la autoridad cumpla que se produzca verdaderamente el estado de derecho el estado de derecho tiene dos elementos que son fundamentales para establecer su existencia lo primero es que hay estado de derecho en un país donde la ley se cumple Duarte lo previó en su proyecto de constitución de 1843 a 1844 donde decía que en su artículo primero que gobernantes y gobernados tienen que ceñir sus actuaciones a la ley dicho de otra manera nadie está por encima de la ley el principio de legalidad pero además del cumplimiento de la ley caracteriza el estado de derecho el acatamiento de la decisión de la autoridad legítima y Duarte decía los dominicanos no están obligados a cumplir las decisiones emanadas de la autoridad ilegítima argumento al contrario están obligados a cumplir las decisiones de la autoridad legítima entonces esos dos elementos son esenciales aquí usted sabe que las leyes que se cumplen son la ley de aduanas y las leyes de migración en parte con respecto a nosotros para salir del país ¿verdad? y las disposiciones que tienen que ver con los tributos después las demás leyes ni la de tránsito ni la que tienen que ver con la municipalidad esas disposiciones no se cumplen y en lo que tiene que ver con el acatamiento el cumplimiento de las decisiones emanadas de la autoridad legítima bueno el propio tribunal constitucional ha dicho que hay 100 decisiones la mayoría que repercuten en el ámbito de la administración pública y los funcionarios que no son acatadas donde eso ocurre hay una precariedad en el estado de derecho hablando del tribunal constitucional había recursos allí por ejemplo que aquí me lo comentó el doctor Castillo Pantaleón que estaba elevando un recurso para que en el país no se no se no se permitiera lo que tiene que ver con refugiados y sin embargo no se ha producido una decisión en ese sentido que ha pasado que no ha fallado el tribunal constitucional para preservar ese sello de nacionalidad nuestra evitando que en el país se puedan instalar esos campos bueno hay que estar muy atento porque hay un proyecto que tiene ya algunos años que está en el tribunal constitucional y que es un proyecto que pone muy en riesgo la soberanía y la integridad de nuestro territorio ¿cuál es ese proyecto? ese es un tratado internacional suscrito entre los Estados Unidos y la República Dominicana ¿es el de flujo masivo? no ese tiene que ver con el chequeo previo es decir el elemento atractivo por lo que se identifica el proyecto el chequeo previo y a la gente le parece interesante bueno yo me voy a chequear aquí en un un aeropuerto local exactamente y allá pues tengo la posibilidad de llegar sin encontrarme con el rigor de chequeo claro de los Estados Unidos que te revisa pero no es así que se persigue atención a esto porque es muy importante porque estamos hablando que el doctor Wilson fue juez del tribunal constitucional y él conoce a fondo esta situación exactamente bueno el asunto es que ese tratado porque hay que decir al público que a partir del año en que se pone en operación el tribunal constitucional verdad 2012 que es cuando entra en plena operación a partir de ese momento comienza a hacerse lo que es el control preventivo de constitucionalidad es decir los tratados o acuerdos que suscribe el estado el gobierno dominicano para que el congreso nacional pueda conocerlo tiene que pasar por el tamiz del tribunal para establecer su constitucionalidad si no afecta verdad la constitucionalidad en este caso la soberanía ese tratado lo suscribió el gobierno dominicano en este caso el gobierno del presidente Medina eso está firmado no es solo que el chequeo previo sino es que pone en el territorio nacional a oficiales de migración norteamericanos que tendrían base de operación los aeropuertos pudiendo desplazarse por las áreas de comercio inclusive con la facultad de estar armado y poder aprender verdad detener a dominicanos en su territorio someterlo a investigación para finalmente entregarlo cuando entiendan ellos a la autoridad nacional pero eso eso vulnera la soberanía no solo eso que prevé también que puedan hacer entrenamientos en el territorio nacional ese fue el que firmó Andrés Navarro si cuando fue canciller si ay Dios pero naturalmente un mandato del presidente en ese proyecto además de estas cosas se filtra la posibilidad de acoger refugiados eso eso viene así como de carambola como dice el pueblo así inopinadamente el gran propósito ya nosotros habíamos declarado inconstitucional otro proyecto con Estados Unidos tratado más grave mucho más grave más grave que sí sí porque ya ese eran gente del departamento de estado andando aquí contratando instituciones apoderándose del espectro radioeléctrico no reservado estableciendo inclusive hasta especie de tribunales militares por supuesto dominado por los Estados Unidos bueno una cantidad de cosas que usted no puede suponer lo cierto es que lo consideramos inconstitucional y fue una manifestación de responsabilidad de los jueces de los jueces y este otro estuvo ahí y hubo presiones visitas de gobierno y del sector privado para que se aprobara para que se aprobara porque es lo que usted dice que en el empresariado nuestro no hay sentimiento porque ellos terminan siendo como el dinero como mercancía claro que no tiene sentimiento es que ellos ven eso como lo ven los chinos ven el volumen dicen bueno esta masa va a pasar por estos aeropuertos y cada ciudadano que transite por ahí me va a dejar mi comisión y lo ven en función de eso no le importa el tema de la nacionalidad pero es que ni siquiera eso porque el alegato era que eso se iba a constituir como un incentivo para el turismo para que vengan más personas pero yo lo decía digo pero si aquí faltan aquí faltan habitaciones aquí faltan centros hoteleros todos los días estamos dando picazos ¿por qué estamos dando picazos? porque faltan y este país atrae fundamentalmente por lo que decimos ¿verdad? por esa manera proverbial del dominicano de ese calor humano la solidaridad la manifestación generosa de la gente nuestra atrae al turista independientemente de sus hermosas playas ¿verdad? de la montaña de lo que es su floresta todo independientemente de eso hay un elemento fundamental que es que la gente se siente a gusto con el dominicano que le sirve que le ayuda ¿verdad? que le socorre porque nosotros tenemos esa vocación natural innata de servicio y de abrazo solidario que por eso es la inconsecuencia de los haitianos oye nosotros somos el país más generoso con el propio Haití o sea ningún país ha sido tan desprendido tan generoso un país que se desprende de lo que tiene porque yo le voy a decir una cosa este es un país donde su población es pobre y usted sabe los miles de millones que está invirtiendo invirtiendo no gastando este país en Haití y los haitianos entonces yo le voy a decir este es un pueblo muy muy generoso y eso no lo entienden esos empresarios esos empresarios no entienden no entienden lo que ha costado al país ser lo que es nosotros en el concierto de naciones del mundo exhibimos hoy una estabilidad pero eso ha sido sobre la base de un sacrificio enorme de hombres y mujeres a lo largo de la historia que dieron su vida no solo en la época de la independencia de la restauración no, no, no más reciente uno tiene acceso a la universidad autónoma que es gratuita prácticamente las pocas universidades gratuitas pero sacrificio de muchos hombres y mujeres que dejaron sus vidas sus años o sea todo eso ha costado el proceso mismo de conseguir algo en términos de de lo que es este sistema de seguridad social aún con deficiencia pero son pequeñas conquistas que se han ido dando que se han acumulado a base de mucho esfuerzo y mucho sacrificio y eso hay que entenderlo es decir hay que darse cuenta que este país ha costado y el empresariado tiene que saberlo que ellos están disfrutando hoy de estas bonanzas de esta estabilidad gracias a muchos esfuerzos y al derramamiento de mucha sangre lo que pasa es que nosotros hemos entrado en una situación muy difícil aquí en el país muchos dominicanos no se dan cuenta que los sectores esos sectores que lucharon por esto de hoy fueron severamente afectados busque organizaciones campesinas que eran las llamadas fuerzas vivas de la nación con el estudiantado con los gremios profesionales con las amas de casa las juntas de vecinos todo eso fue reemplazado esas fuerzas vivas de la nación los sindicatos por lo que le llaman la sociedad civil que es el mismo empresariado con sus expresiones que las encontramos hoy y que viene con sus propias directrices y que está haciendo el instituto duartiano porque ante esas amenazas hay una ciudadanía y hay una juventud que a pesar de que se le ha querido ocultar las cosas como son están muy pendientes y me lo dice a mí las marchas que se han convocado porque tú pudieras decir bueno la juventud la juventud la juventud es cierto que hay una juventud perdida pero hay otra que está muy atenta y muy pendiente a este tipo de iniciativas a mí me gustaría saber qué está haciendo porque cada vez que el tribunal constitucional vaya a seccionar en lo concerniente a lo que tiene que ver con la ciudadanía este país se va a parar en dos patas como se dice popularmente y no es verdad que se va a permitir que se ejerza esa presión que vaya debilitándonos a nosotros incluso vimos que este fin de semana ha pasado se emanó una sentencia del tribunal constitucional de haitianos que estaban invocando que ya ellos podían acceder que los pasaran del libro de extranjería al libro de la nacionalidad dominicana y el tribunal los rechazó pero cuando haya ese tipo de cosas yo entiendo que el instituto de los haitianos nosotros como medios como sociedad tenemos que unirnos y tenemos que ir al frente del tribunal constitucional y decir miren señores esto no es así y estos son los dominicanos que estamos luchando para que se presero de nuestra identidad hay que estar muy atentos muy atentos porque las presiones se dan y hay una recomposición del tribunal y cuando se dan esas recomposiciones las cosas pueden cambiar por fortuna hasta ahora las decisiones han sido sensatas se ha tenido el cuidado el instituto trabaja primero conforme a como les manda la ley la difusión del ejemplo la vida y obra de Duarte la impresión de libros de folletos la producción de documentales lo que son póster tenemos una estación de radio que es Radio Patria y la Voz de Duarte con una difusión permanente de 24 horas de contenido y de música tenemos también una cantidad importante de spots procuramos llegar al pueblo a través de los llamados centros vertianos tenemos unos 70 centros vertianos en municipios en distritos municipales y en algunas secciones inclusive y entonces hacemos ese trabajo con ese conglomerado recientemente tuvimos un congreso de centros y filiales el segundo congreso con ocho exposiciones históricas pero además poniendo a la gente en consonancia y atento a la cuestión que ocurre porque esos son grupos que están en las poblaciones incluyendo las fronterizas y son la gente que nos retroalimenta que nos informa de lo que está pasando nosotros tenemos una ventaja que como vamos con frecuencia al interior y a las escuelas de los campos y de las ciudades nosotros sabemos que el magisterio los maestros como tales no el ministerio los maestros como tales tienen un gran compromiso con su país y en las escuelas usted se sorprende que uno va a lugares recónditos y encuentra a los niños y los jóvenes cantando el himno todas sus estrofas el himno a Duarte el himno a la bandera vibran patrióticamente y eso es una gran cosa y es una tarea y una labor que hace el maestro dominicano que gracias a Dios se ha mantenido con ese compromiso aunque el ministerio no lo hace porque la moral y cívica no se administra ah que lo vamos a tratar como un asunto transversal eso tiene que ser una materia controlada administrada de la misma forma que se enseña las matemáticas la lengua española las ciencias naturales y la historia hay que contarla como es no se puede seguir tergiversando la cosa y evitando abordar la historia en los términos que tiene que ser abordada por eso decía que tenía la autoridad aquí pensando en un programa especial frente a esta realidad porque parte de los incentivos también está en que bueno se iguala a un niño verdad ilegal de familias indocumentadas al dominicano que es el material que nosotros tenemos que trabajar porque esos niños con frecuencia resisten rendirle tributo a la bandera o al himno nacional y sus padres reaccionan cuando va a la efigie de Duarte en un cuaderno en un libro entonces nosotros tenemos que hacer un programa especial un programa especial por supuesto de dominicanidad no es que le vamos a administrar enseñanzas distintas a la cuestión que le interesa a la república dominicana pero si como se hacía con ese programa especial para la zona cafetalera antes que eran dos o tres verdad regiones que tenían café pero como ellos tenían que trabajar los niños que recogían los frutos caídos la señora los padres entonces había un calendario especial para ellos y eso de que haya reportes lo vi en telemicro lo vi en una publicación que hicieron también otros diarios como el listín de padres que se están quejando que no encuentran cupos en las escuelas para sus estudiantes los dominicanos y que en cambio el extranjero si consigue bueno es parte del problema es que frente a una realidad como esa que uno va a solas fronterizas y semifronterizas 70% haitianos incluyendo profesores y aquí los profesores de francés son todos haitianos y de otras materias entonces esa situación que en lugares lejanos en el este por ejemplo vamos a San José de los Llanos el 40% de los niños y jóvenes que están en las aulas son haitianos con frecuencia entonces desplazan porque el cupo es limitado desplazan a los dominicanos que tienen todos sus derechos y que nosotros somos los que pagamos los impuestos para que esos niños puedan estudiar entonces tú no me puedes sacrificar a ese niño dominicano por un extranjero ilegal indocumentado yo digo vamos a darle el servicio eso es humano pero vamos a crear un programa especial totalmente vamos a ver cómo resolvemos este problema que no es un problema de la república dominicana que nosotros por solidaridad podemos asumirlo pero se constituye en un incentivo calzado que se le dota material como los libros efectos tecnológicos como las lacto o las tablets la misma alimentación la alimentación el uniforme y encima de eso mil pesos por cada niño a la familia entonces tenemos que tener cuidado porque yo les voy a decir una cosa aquí se está invirtiendo más dinero en la educación de niños haitianos que los que invierte el gobierno haitiano en sus súbditos ahí en Haití eso es razonable no es razonable no es razonable entonces yo creo que nosotros tenemos que ser responsables y que hay que asumir responsabilidad y que si bien uno puede desproteger esos niños pero tiene que crear un programa especial y tiene que protegerme al niño dominicano totalmente usted me entiende o sea no me puede dejar fuera de las aulas a niños dominicanos por privilegiar extranjeros para que no digan yo creo yo creo mucho en que la autoridad tiene que ejercerse sin arbitrariedad pero con ese sentido verdad con que tiene que comportarse quien asume una función pública por eso el problema de la politiquería que la gente quiere llegar a la función pública y ser simpático y resulta que muchas veces muchas veces asumir con interés a una responsabilidad pública entraña algún tipo de verdad de rechazo claro que sí porque usted tiene que tener una postura usted tiene que verdad que sí entonces yo creo que hay que pensar en el país y que por encima de todo tenemos que poner el interés supremo de la nación sí pero todo esto que usted ha descrito en esta conversación yo me atrevo a titularlo como atentados contra la nacionalidad dominicana porque todo eso que usted ha mencionado todo eso que usted ha numerado es solamente eso o sea son atentados consecutivos frecuentes en contra de la nacionalidad dominicana en contra de nuestra integridad territorial en contra de nuestros símbolos patrios y en contra de quienes ofrecieron su vida sus bienes en el caso de Juan Pablo Duarte su patrimonio fue empeñado para comprar las armas necesarias para producir esa libertad como lo hicieron también otros libertadores nuestros que murieron fusilados y traicionados también por por los mismos dominicanos que querían un momento dado anexión hacia otro país así es así es entonces cómo es posible que en este momento de confrontación nosotros no tengamos tampoco un gobierno que acompañe con hechos eso que usted está denunciando porque una cosa es la retórica el discurso el que República Dominicana no puede seguir cargando con Haití pero en la práctica lo sigue haciendo porque ahí están las maternidades porque ahí están las escuelas porque ahí están también los hospitales donde hemos visto por ejemplo que en el mismo la región este del país ya los dominicanos no encuentran donde acomodarse porque van a las 7 de la mañana a las 6 de la mañana buscando un turno pero hay haitianos que amanecen y le dan la prioridad al haitiano entonces tú no ves que se sanciona la clase empresarial sino que lo único que hace es que se fomenta para que ellos continúen esa práctica y para que terminemos pues sucumbiendo ante ya una población dominicana que se va a ver desplazada por esa migración entonces me preocupa me preocupa mucho por eso quise tenerlo usted aquí hoy por eso traje al doctor Cruz y Minian que dio una denuncia que ha sido compartida también ampliamente en las redes sociales haciendo un llamado de que el gobierno preparó los hospitales pero los preparó para los haitianos no para los dominicanos entonces si seguimos cediendo por temor al que dirán yo en mi caso tengo un compromiso pero es con mi país así es que los dominicanos se vayan a otras latitudes que se sometan a las reglas de esos países aquí en la integridad territorial nuestra somos garantes de que aquí se tiene que cumplir lo que establece la constitución nuestra exactamente y le digo que el instituto en medio de esa difusión de los centros latianos en el país de las filiales en el exterior que donde quiera que hay un núcleo de dominicanos importante hay una filial que hace ese trabajo pues también nosotros hemos hecho las marchas patrióticas y estamos abocados a continuar ese trabajo de concienciación de movilización del pueblo dominicano para que se mantenga vigilante permanentemente vigilante nosotros tenemos que velar por el interés nacional y en todo momento tenemos que tenemos que mantener despierta a la gente y que la llama patriótica alcance la mayor intensidad y que no muera y por último que le parece a usted el desempeño que ha tenido la antigua orden dominicana esos jóvenes que están haciendo esas labores de concentración de concienciación y de acompañamiento al pueblo dominicano mire nosotros vemos con beneplácito todo esfuerzo que se haga en aras de defender el país ahora hay que tener mucho cuidado para que no haya un efecto contrario yo creo siempre que se pueden hacer las cosas en el mayor nivel de respeto entendiendo que esta es una lucha patriótica que comienza fundamentalmente por respetar las leyes y acogerse estrictamente al contenido legal yo entiendo que tenemos que ser frontales que hay que ser enérgicos pero dentro de un marco de orden y de disciplina y dando el ejemplo nosotros de acatamiento de la ley siendo en todo caso firmes pero prudentes y respetuosos si así es bueno agradecer al doctor Wilson por venir a este espacio Wilson Gómez Ramírez por venir a este espacio presidente del instituto Duartiano Dominicano quien ha planteado esta realidad gracias de corazón yo sé que esta va a ser la primera de muchas entregas será un honor a este espacio lo ponemos a su disposición también a disposición del instituto cualquier información cualquier denuncia sea lo que sea que haya que hacer para defender nuestra soberanía y nuestra ciudadanía aquí estamos firmes porque el compromiso es con la nación aquí no tenemos compromiso con gobierno alguno sino con con que se haya y se establezca el orden que nos permita preservar nuestra nacionalidad les felicito por su trabajo gracias de corazón comparta este contenido para que lleguen muchas más personas suscríbase también y hágalo llegar masivamente a los demás porque se trata de atentados contra la soberanía y la ciudadanía dominicana nos vemos en la próxima entrega bye bye llegó la farmacia GBC a Valverde Mao con un 20% de descuento en todos los medicamentos calle Sebastián Ramos número 20 sector yerba de Guinea aquí en Mao GBC la farmacia de los dominicanos hoy es un buen día para ahorrar energía utiliza equipos de alta eficiencia energética y desconectalos si no la estás utilizando apagar las luces en áreas desocupadas asegúrate que el aire acondicionado está en los grados de eficiencia recomendados con estas pequeñas acciones marcas la diferencia Comisión Nacional de Energía garantía del desarrollo sostenible